Las telenovelas con sus historias emocionantes se tomaron a la televisión y nos dejaron grandes recuerdos. Entre ellas hubo una telenovela llamada Quieta Margarita. En el siguiente video te contaremos cómo lucen los actores de este clásico en la actualidad. La historia nos cuenta la historia de Jesús Abel Mediorreal, quien regresa a su pueblo natal Fenicia. Luego de 13 años de ausencia, encuentra que su hermano Andrés Zain está comprometido con Rosa Molina, cuya familia le jugó mal a la familia de Abel. La vida de Abel se desarrolla en medio de nuevos negocios, como culebrero con una serpiente la cual se llama Margarita Restrepo. Sus amigos de aventura son Pangara, el balbero del pueblo, a quienes une su admiración por los tangos y la música de Carlos Gardel. Rosa se enamora de Abel y ambos inician un romance por conveniencia, que luego será interrumpido por la llegada al pueblo de una joven llamada Sarita Montiel, la cual tiene un pasado misterioso, dominada por un hombre mayor y estricto, el cual es apodado Karamazov. Así lucen los actores de Quieta Margarita actualmente. María Eugenia Dávila, como Rosa Molina. La actriz nació en Medellín, Colombia, el 9 de mayo de 1949 y murió en Bogotá el 9 de mayo del año 2015. Luis Eduardo Arango, como Jesús Abel Mediorreal. Nació en Medellín, Antioquia, el 17 de agosto de 1950. Así luce Abel Mediorreal, en el 2023, a sus 73 años. Natalia Ramírez, como Sarita Montiel. Nació en Bogotá el 3 de agosto de 1965. Así luce Sarita Montiel, en el 2023, a sus 57 años. Víctor Mallarino, como Andrés Aín Mediorreal. El actor nació en Bogotá el 9 de febrero de 1957. Así luce Andrés Aín Mediorreal, en el 2023, a sus 66 años. Bruno Díaz, como Pangara. Nació el 3 de agosto de 1953. Así luce Pangara, en el 2023, a sus 70 años. Consuelo Luzardo, como Adelia. Nació en Bogotá, el 26 de mayo de 1945. Así luce Adelia, en el 2023, a sus 78 años. Moisés Angulo, como el mono Montoya. El actor nació en Barranquilla, el 9 de mayo de 1964. Así luce el mono Montoya, de Quieta Margarita, en el 2023, a sus 59 años. Gerardo de Francisco, como Leonidas Mediorreal. Nació en Cali, Colombia, el 24 de noviembre de 1937. Así luce Leonidas, en el 2023, a sus 85 años. Marisol Correa, como estrella Mediorreal. Así luce estrella en el 2023. Adriana Ricardo, como Bella Montoya. La actriz nació en Montería, Córdoba, el 29 de junio de 1971. Así luce Bella Montoya, en el 2023, a sus 52 años. Omar Sánchez, como el doctor Echeverry. El actor murió a sus 68 años de edad, en el año de 1997. Víctor Muñoz, como Cayo Pompilio. El actor murió en Bogotá, el 20 de enero del año 2018. Héctor Rivas, como Karamazov. Nació en 1929, y murió en Bogotá, el 3 de junio. Tito Duarte, como Maravilla Gamboa. Así luce Maravilla Gamboa, de Quieta Margarita, en el 2023. Carmen Zacorcio. La actriz nació en Medellín, Antioquia, el 17 de febrero de 1964. Así luce en el 2023, a sus 59 años. Gustavo Londoño, como Elías. El actor murió en 1998, a sus 63 años de edad. Andrés Felipe Martínez. Nació en Cali, el 3 de julio de 1962. Así luce en el 2023, a sus 61 años. Rosa Virginia Bonilla, quien interpretó a la ñoña. La actriz se retiró de la actuación, y no se sabe mucho de ella actualmente. La banda sonora de la serie, fue compuesta por Jaime Valencia, quien creó las bandas sonoras de Santropel y Caballo Viejo. Sin lugar a dudas, Quieta Margarita, es otro clásico que vale la pena recordar. Gracias por estar aquí. Te enviamos un saludo especial.